Raimundo Quint de la Rosa. Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa directiva y de mis compañeras y compañeros, de los medios de comunicación público en general, el día de hoy el Grupo Parlamentario del PRI presenta Iniciativa de Reforma a Diversas Leyes para Impulsar el Desarrollo y Fortalecimiento del Mercado Interno del Estado, favoreciendo a los empresarios locales en la proveeduría de los bienes y servicios que demanda el sector público, así como de las obras públicas que se desarrollan. Estamos proponiendo como proyecto de decreto para que se reformen los artículos 11, 18, 21, 30, 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 2, 24, 26, 31, 34, 38 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicias Relacionadas con las mismas del Estado de Quintana Roo, a efecto de impulsar el desarrollo del mercado interno en el Estado, favoreciendo a los empresarios locales en la proveeduría de los bienes y servicios que demanda el sector público, así como en las obras públicas que desarrolla con base en las siguientes consideraciones. De acuerdo a la Constitución Política de Quintana Roo, una de las principales obligaciones del Estado es impulsar el desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente, procurar el progreso compartido y la distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo efecto planeará, conducirá y orientará la actividad económica en la esfera de su competencia, regulando y fomentando las actividades de interés general en cual concurrirán los diversos sectores de la población. Y aunque es de reconocerse que desde hace muchos años nuestra entidad mantiene uno de los niveles de crecimiento económico más acelerados del país, propiciando principalmente por la industria turística. También es cierto que existen otros sectores productivos que no registran ni de lejos una dinámica similar en virtud, lo cual resulta prioritario cuanto urgente y necesario emprender acciones que coadyuven a diversificar la economía local a efecto de reducir riesgos inherentes a depender preponderantemente de sólo una actividad comercial. En tal orden de ideas, con fecha del 15 de noviembre del año anterior, presenté a esta soberanía una iniciativa de reforma de leyes para impulsar el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno del Estado, favoreciendo a los productores del sector primario para hacerlo partícipes en los beneficios económicos de la actividad turística, con la intención de otorgar estímulos fiscales a las empresas que adquieran productos del campo quintanarroense, propiciando de tal suerte condiciones de mercado favorables que faciliten la colocación de dichos bienes en los importantes centros de consumo en el norte del Estado. Es de mencionarse que dicha iniciativa fue turnada el pasado 7 de febrero del presente año a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, así como a la Comisión de Planeación y Desarrollo Económica para su estudio y posterior dictamen. En los términos previstos tanto por la Ley Orgánica de este Honorable Congreso, así como los reglamentos que dicho ordenamiento se deriva. Así pues, en la presente iniciativa tiene como objeto fundamental fortalecer el mercado interno de Quintana Roo, atendiendo una de las más sentidas demandas del sector empresarial de nuestro Estado, quienes de manera reiterada han solicitado ser favorecidos preferentemente en la adjudicación de los contratos derivados de los procesos licitatorios que realizan los gobiernos estatal y municipales, aduciendo acertadamente que de esta manera se lograría generar nuevas cadenas de valor, fortaleciendo la proveeduría local y la reinversión de recursos, así como la generación de empleos en el Estado, todo lo cual indudablemente redundaría en beneficio de un mayor beneficio económico en nuestra entidad. No obstante, lo anterior, aún reconociendo la importancia de crear mecanismos legales que favorezcan a las empresas locales en los procesos licitatorios, no debe perderse de vista que las licitaciones públicas tienen como finalidad asegurar al Estado la participación de un mayor número de ofertas, lo cual permite tener posibilidades más amplias de selección y obtención de mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, entre otras, en virtud de lo cual de ninguna manera se puede limitar la participación de proveedores nacionales, ya que entonces estaría conculcando sus derechos constitucionales. De esta manera, lo que se propone es crear la figura del proveedor local para el caso de bienes muebles y servicios, que serían todas aquellas personas físicas quintanarroenses o morales constituidas en la entidad con domicilio fiscal y legal en Quintana Roo, inscritos en el registro de proveedores del Estado, así como del contratista local, inscrito en el padrón de contratistas del Estado para el caso de obra pública, quienes en igualdad de circunstancias deberán ser preferidos por la administración pública estatal y municipal con el propósito de alentar, de proteger, de fortalecer la industria y el comercio y por ende el desarrollo económico de nuestro Estado. En otras palabras, esto significa que en los casos de que se resultare que dos o más proposiciones cumplen con todos los requisitos técnicos y económicos, el contrato se deberá adjudicar de manera preferente al proveedor o contratista local, inclusive cuando la diferencia de precios no sea más del 5 y 3 por ciento respectivamente. Resulta importante destacar que con la presente propuesta no se pretende aumentar artificialmente la competitividad de las empresas locales, sino que por el contrario, aspira a brindar una nueva herramienta a la administración pública estatal y municipal para incidir en la dinámica económica de Quintana Roo a través del ejercicio estratégico del presupuesto estatal, procurando propiciar las condiciones necesarias para que los recursos del gobierno permanezcan en nuestra entidad, generando así un círculo virtuoso en beneficio de la sociedad en su conjunto. De igual forma, es de mencionarse que la presente iniciativa también propone modificaciones que han sido aplicadas en otras entidades del país, siendo el caso más reciente el Estado de México, donde apenas el año pasado el grupo parlamentario también del Partido Revolucionario Institucional hizo que las demás fuerzas políticas representadas tuvieran el convencimiento para las bondades inherentes a esta modificación. Entre las propuestas también del foro de consulta ciudadana realizada por esta honorable decimoquinta legislatura, para la conformación de la agenda legislativa se encuentra también la implementación de mecanismos que favorezcan a las empresas quintanarruenses en los procesos licitatorios que realicen las diferentes entidades y dependencias del Estado. Para ello, tendremos que asumir estos compromisos públicamente en virtud de lo cual resulta impostergable. Compañeras, diputadas y diputados, la sociedad nos demanda resultados y con justa razón. Resulta innegable que la población y las instituciones y la política en general debe asumir un mayor compromiso, pero en especial mayores resultados que se vean reflejados en la economía familiar de los quintanarruenses. Por ello, la actividad legislativa no solamente debe ser meramente técnica, debemos nosotros de transmitir, de reflejar los reclamos en los que nos lleven a resultados tangibles para mejorar el nivel de vida, ya que buena parte del trabajo se lleva a cabo de manera privada, alejado de los diferentes reflectores del Pleno y las comisiones, y así analizar los diferentes proyectos y modificaciones en el marco jurídico de nuestro Estado. Estoy seguro que esta honorable asamblea apoyará la presente propuesta, demostrando una vez más la madurez política que ha sido indiscutiblemente un sello de esta legislatura, caracterizada por la pluralidad de las ideas que constituyen precisamente uno de los requisitos indispensables de toda democracia representativa. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito a efecto de impulsar el desarrollo del mercado interno solicita a esta soberanía que podamos nosotros impulsar esta iniciativa y poderla aprobar en las comisiones respectivas para precisamente alentar lo que venga a favorecer a los empresarios locales en la proveeduría de los bienes y servicios que demanda el sector público, así como las obras públicas que desarrolla. Por lo tanto, me permito someter a esta decimoquinta legislatura la siguiente propuesta de iniciativa. El primero, la modificación de los artículos ya citados de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes y Muebles del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.